El Auckland es un club pequeño, la verdad es un club pequeño, pero con mucha fuerza, es una familia muy pequeña, muy fuerte, muy unida y con poco es capaz de hacer mucho. ¿Qué más le diría? Es un equipo que tiene muchos jugadores que están acostumbrados a jugar en el Mundial de Clubs, seguramente como algunos de Al-Ajli. Hay varios, son ya jugadores veteranos, pero bueno, tienen esa experiencia en jugar estos tipos de partidos, con lo cual seguramente van a estar muy motivados, pero a nivel de nervios no creo que eso les vaya a pasar factura. Y para un equipo, para un club como el Auckland City, el participar en el Mundial de Clubs es una oportunidad única. Son de Nueva Zelanda, es un país muy lejano, tienen poca interacción con el fútbol, digamos, de alto nivel y esta es casi la única oportunidad que tienen. O sea, que para ellos esto es un partido posiblemente como para Al-Ajli, pero yo diría que hay un poco más de parte del Auckland por hacerlo bien y por mostrarse y por hacer un buen partido. O sea que seguramente el Al-Ajli parte como favorito a lo mejor, pero es un rival el Auckland City a tener en cuenta porque en un partido pueden pasar muchas cosas, ¿no? Todo es posible y especialmente en un partido contra un equipo como el Auckland City ahora mismo. Bueno, otra vez en Marruecos, una casualidad, a ver si consiguen hacer algo parecido. ¿Crees que es posible o es demasiado difícil? Es que es muy complicado. Mundial de Clubs, eres el rival más débil, evidentemente, ¿no? Que no quiero decir nada porque en definitiva todos los partidos son partidos únicos y a un partido, la verdad es que los niveles se acercan muchísimo, ¿no? Fíjate que la Copa ahora en España se juega un partido y hay equipos de lo que es Primera Federación, que es el tercer nivel, que son capaces de eliminar equipos de Primera División a un partido, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Con lo cual, todo puede pasar. Yo creo que evidentemente con los jugadores que tienen ahora, tienen una parte de jugadores, estos jugadores que continúan, que son muy veteranos. Sí que es verdad que han empezado a introducir otros jugadores jóvenes que yo no los conozco, pero bueno, que se adaptan un poco al sistema y estos jugadores veteranos tienen muchísima experiencia. Entonces, a un partido seguro que van a estar a un nivel muy bueno y a un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Luego, ver un poquito cómo vas avanzando. Pero es difícil, es difícil, digamos, para un club como el Oakland conseguir otra vez lo que llegamos a conseguir. Imposible, no, evidentemente. O sea, como te digo, al Ashley seguro que van a notar más la presión porque me imagino que se sentirán favoritos y están más obligados a ganar. Entonces, eso que quieras o no, depende de cómo vaya el partido, pues te puede jugar en contra y ahí es donde el Oakland, pues, tiene la calidad, yo creo, y tiene la experiencia como para hacerle daño ahora mismo a un equipo como al Ashley. Depende de cómo vaya el partido, ¿no? Con lo cual, yo creo que el único problema que le veo al Oakland ahora es que viene de lo que es el no jugar. O sea, ellos acabaron la temporada en noviembre, creo. Y claro, han empezado a entrenar hace dos semanas. Sé que tienen un par de partidos amistosos y, bueno, claro, quieras o no, pues eso es un hándicap. Es un hándicap porque al Ashley está jugando partidos de liga. Luego, en el campo, pues, son 11 contra 11 y el balón es el mismo para los otros equipos, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, quieras o no, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y creo que ahí el Oakland, si el partido es largo y físico, se le va a hacer largo, ¿no? Pero esto es fútbol y en fútbol puede pasar de todo. Con lo cual, a ver si es verdad y tienen la suerte, pues, al menos pasar esta ronda y ver. Entonces ya la presión se acaba porque este partido es el partido donde hay presión para los dos equipos, ¿no? Cuando pasas este partido, si lo pasas, pues, digamos, yo recuerdo 2014-2009, digamos, la presión se fue por completa, ¿no? Entonces los jugadores que están un poco más agarrotados en el segundo partido, pues, se dejan ir más y son capaces de hacer más cosas, ¿no? O sea que, lo he dicho, muchas cosas. En definitiva, el fútbol puede pasar de todo y seguro que todo es posible. Gracias por ver el video.